Vamos caminando en dirección al sol, la tierra nos atrae como un imán. Su vida parece suave, pero de vez en cuando hay que saltar, aunque otros da color, la luna ya está aquí. Nuevo amanecer, los primeros rayos destacan en el horizonte, nuestro camino no tenemos que intuir. Que intuir, y antes de cruzar el puente tienes que seguir, la vida vivir, disfrutar, saltar y reír, disfrutar de este tesoro que tenemos aquí, por eso cantamos a la vida que nos tocó vivir. Nuevo día ninguna nube, sale el sol tras la montaña, la vida comienza de nuevo a sonreír. Árboles, flores, plantas, comienzan a vivir. Seguimos andando, no queremos perder el tren, nuestro brillante es solo de ida. La vuelta la imaginamos también. Y antes de cruzar el puente tienes que seguir, la vida vivir, disfrutar, saltar y reír. Y antes de cruzar el puente tienes que seguir, disfrutar de este tesoro que tenemos aquí, por eso cantamos a la vida que nos tocó vivir. Es media mañana, haga sol, frío, llueva o nieve. Sea primavera, verano, otoño, invierno, el misterio de la vida está aquí. Pájaros vuelan o cantan en algún lado, los peces viajan sin hacer ruido. Ellos buscan su sentido porque ellos, nosotros, buscamos nuestro camino. Y antes de cruzar el puente tienes que seguir, la vida vivir, disfrutar, saltar y reír, disfrutar de este tesoro que tenemos aquí, por eso cantamos a la vida que nos tocó vivir. Llega la tarde y el ocaso está aquí, vivamos este momento. Pronto caerá la noche, la vida se apaga y solo los noctámbulos la disfrutarán. Las luces, la música y el último error, no olvidemos aquí disfrutar. Para otro día volvernos a levantar y de nuevo caminar. Y antes de cruzar el puente tienes que seguir, la vida vivir, disfrutar, saltar y reír, disfrutar de este tesoro que tenemos aquí, por eso cantamos a la vida que nos tocó vivir. ¡Suscríbete al canal!